El Consejo Nacional Electoral iniciará el proceso para la digitalización y digitación de planillas con las firmas cuyo procedimiento fue discutido por las rectoras quienes además acordaron los criterios de validación y nulidad por los que se regirá esta nueva etapa. El proceso arrancará este jueves con la realización de una mesa técnica con los testigos de las organizaciones con fines políticos a quienes se presentará el procedimiento para la revisión de las rúbricas entregadas por la mesa de la Unidad Democrática, esto para gestionar su mediación en una solicitud de activación de un refrendo revocatorio presidencial. Recordemos que el pasado lunes finalizó la primera fase en la que se terminaron de contabilizar las planillas. De acuerdo con el acta final, fueron recibidas 80 cajas con 2.000 sobres, los cuales contienen 200.197 planillas, de las cuales 21.560 están incompletas. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Noti Minuto.